...a acomodarse a este nuevo mundo, que tenga en cuenta que realmente se destruyó ese modelo que manejaban y que ya vender las cajas no es el negocio. Y además hay algo muy importante en Internet, que es el valor de la periferia. Y voy a explicarlo con un ejemplo y de por qué esta ley sí puede generar un mecanismo de censura. Estábamos acostumbrados al mundo de la televisión donde unos poquitos producían y la radio, etc., y otros consumían. Que inclusive en la televisión el mecanismo era la publicidad, que en Internet también lo usa Google. Entonces, si en una campaña electoral una persona del común simpatizante de un candidato, sin ni siquiera conocerlo, genera un contenido que sube a la red, que por ejemplo utilice el Happy Verde, que no sé si es propiedad de BioUniversa o de Warner, que es un absurdo, y lo sube, y ese material que él subió a la red está ayudando mucho a posicionarse a este político, sin que él haya movido un dedo, entonces puede pasar que un político contradictor, que tenga buenas relaciones, por ejemplo, con este tipo de empresas, la llame para que rápidamente haga una solicitud y retiren el contenido, en plena campaña, ¿qué pasaría si se está censurando? Y bueno, también puede ser cierto que la persona que lo hizo no tuviera derecho a utilizar el Happy Verde, pero hay cosas que son absurdas que en este nuevo mundo ya no se están acomodando. Yo creo que los usuarios, los que no tienen ánimo de lucro, lo dejo claro, deberían tener derecho a utilizar las obras, porque si bien es cierto que ustedes son una industria, y lo aclaro, la industria a la que le queremos pagar, si nos da buenos términos, también es cierto que nosotros queremos también crear y recrear. Entonces, quiero dejar esa invitación sobre la mesa, al particular sobre la ley, nosotros habíamos hecho una propuesta al artículo 3, que se cambiara, que lo que dice que los ISPs no tendrán la obligación de, y ahí habla un tema de datos, nosotros pensamos que no debe ser, no tendrá la obligación, sino que no tendrá la posibilidad para respetar los derechos y la privacidad de los usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Juan Carlos Lancheros, asesor de AbDIF. ¿No está? Sí. Buenas tardes ya. Varios puntos. Lo primero es que este proyecto de alguna manera está generando una conciencia, o una mayor conciencia sobre el respeto a los derechos de autor. Esta ley no debería existir, si se respetaran los derechos. Tan sencillo como es. Pero, hay quienes creen que los derechos de los demás son disponibles, y por esa razón se toma la atribución de tomar contenido ajeno, disponer de él y utilizarlo a como bien tengan, sin considerar para nada los derechos de las personas que durante días, meses o años se han sacrificado para generar contenidos. El año pasado, en Colombia ocurrió un fenómeno que a mí me pareció supremamente interesante. Un candidato presidencial se lanzó con una idea y es, respetemos la ley, respetemos la ley. Y era loco. ¿Y esto qué es? Porque vivimos en la ley de la selva, en donde alguien tiene, como pasó hace unos días, 500 mil pesos o 200 mil pesos y manda a matar a otra persona y no pasó nada. Donde la ley es para quienes deseen cumplirla, porque quien no la cumple, pues sencillamente no pasa nada. Y estamos acostumbrados a que eso es así. Si el día mañana o ahora mismo saliendo de acá, yo veo un carro que me gusta, pues me subo a él y me lo llevo. Y no pasa nada. Si alguno de los que está aquí presente de pronto se entera que en este momento están en su casa, en la cocina, cocinando con sus útiles. Pero como todo es de todos, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Una amiga hace unos días me decía, yo estoy cansado de bailar la música de Sergio Vargas de hace 20 años, porque es que el man no ha producido absolutamente nada. Y uno habla, no tiene ningún interés. Para que apenas saque un disco, se lo copien, lo divulguen, y él no reciba, mire, yo creo que no. Yo creo que sí pasa. Yo creo que nosotros tenemos que volver a la cultura de la legalidad. Colombia, dice la Constitución, no me lo estoy inventando yo, es un Estado social de derecho. Y un Estado de derecho es un Estado en donde existen unas reglas que están contenidas en una ley o en una Constitución y que en teoría todos debemos cumplir. Y la réplica de eso es que si no tenemos unas reglas a que atenernos, nos las imponen desde afuera o nos las impone quien tenga la fuerza para imponerlas. A mí me asusta un poco la distribución que acogimos en esta mesa, porque todos somos usuarios. Entonces, pareciera que en un lado está el lado oscuro de la fuerza y en el otro está la fuerza. Yo creo que tampoco es así. Yo quisiera hacer algunas anotaciones que son básicamente 6-7 al respecto del trámite legislativo. El primero es una anotación sobre el tema de ley estatutaria. Yo vi en la exposición de motivos alguna referencia al tema de derechos constitucionales fundamentales. La primera observación que tengo es que efectivamente es un proyecto de ley que debe tramitarse bajo el procedimiento ordinario, no bajo el procedimiento de ley estatutaria, fundamentalmente porque no... Dos cosas. Uno, no hace una regulación integral de ninguno de los derechos con los cuales el proyecto de ley se relaciona. Y segundo, porque no toca el núcleo esencial de ninguno de estos derechos. Segundo, y vamos a ver algunos de estos. El tema de autonomía privada. Yo creo que el proyecto de ley es claro en recoger un sistema de autocomposición. Aquí todos celebramos contratos. Para venir acá algunos tomamos Transmilenio o taxi y si no, no paga, no llega. Y aquí no se requiere juez para uno subirse al bus y decir, es que no he pagado. Y entonces el conductor le dice, es que usted no ha pagado, bájese. Y entonces, no, 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 juez. A ver, si usted no paga, no le expresan el servicio. Y así funciona. Si usted quiere ir a un cine, pague. Pero como dicen, no, es que el contenido es libre. Entonces yo entro al cine y me salto la tapea. Un momentico. Yo creo que el tema, el tema claro aquí es que las creaciones intelectuales pertenecen a su autor o a quien el autor decida cedérselas. Con un contrato, con un precio. Y el hecho de que haya divulgación pública no convierte las obras en públicas. El hecho de que usted salga a la calle con una ropa no significa que la ropa sea de quien la ve. El proyecto de ley recoge un sistema de autocomposición y yo creo que ese sistema de autocomposición funciona con todos los contratos de prestación de servicios que existen. No es cierto que cuando uno incumple un contrato tenga que ir necesariamente donde el juez. El juez es la última instancia. En todo. Si usted no paga la luz, se la cortan. Y nadie va a argumentar que es que antes de que se la corten tenga uno que ir a donde un juez para eso. Si a su casa entran, usted no espera que llegue la policía o espera a que llegue una orden judicial para sacar al ladrón que entró a la casa. Usted lo saca. En los contratos de trabajo, si uno no cumple lo que uno tiene que hacer, el empleador lo puede a uno despedir, hay algunas excepciones y algunos regímenes. Y si el empleador, y eso es importante, me despide sin justa causa, yo tengo el derecho a reclamar. Y si me despido sin justa causa, posiblemente seré indemnizado. Y esa sería una forma muy interesante de cubrir el tema de los abusos. Uno no puede premiar, yo creo que en eso está claro, a quien abusa de esta oportunidad que le da la ley. Y yo creo que ahí uno puede comenzar a modular cosas. El tema de la libre expresión. Yo encontré una sentencia de la Corte Constitucional, no me lo estoy inventando yo, y después estaba mirando la Constitución también. No hay ningún derecho absoluto. Doctor Juan Carlos, qué pena con usted, no le corto su intervención, pero le pido un favor y a los siguientes que van a intervenir. Tenemos una transmisión limitada, la idea es que vía stream pueda la gente conocer, quienes no están acompañándonos, puedan conocer las intervenciones. Entonces les pediría brevedad en la intervención.